El gazpacho es, junto a la paella, uno de los platos estrella de la gastronomía española. Y ojito con equivocarse con los ingredientes de la receta, porque las redes se te echan encima. ¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento. Pero lo que nunca había pasado antes era esto. No solo tenemos el colegio de la D.C., que es el gulag de la D.C., pero ahora tenemos la policía de Nancy Pelosi, el gazpacho de la policía, que se supone a los miembros del Congreso. La confusión de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene de llamar gazpacho a la Gestapo ha sido trending topic y ha provocado un tsunami de reacciones. Hasta el chef español José Andrés, residente en Maryland, no se ha podido morder la lengua y ha tenido que reaccionar. Pero si algo ha tenido de bueno este traspiés es que el gazpacho, la sopa fría por excelencia de la dieta mediterránea, ha tenido una relevancia mundial. Gazpacho para todos.